un saludo mi nombre es roberto augusto bienvenidos a mi canal el canal líder para escritores el canal de editorial letra minúscula quiero hablarte en este vídeo de una de las estrategias de marketing para escritores más poderosas que es el email marketing que es el marketing a través de newsletters el marketing enviando correos electrónicos este tipo de marketing que lleva muchos años con nosotros sigue funcionando la gente lee los emails la gente abre los emails si hay un contenido interesante para él y es una manera de tener un contacto directo con tu potencial audiencia sin necesidad de pasar por las redes sociales youtube o cualquier otra plataforma de terceros que no depende de ti en primer lugar si tú quieres utilizar el marketing el email marketing lo que tienes lo que necesitas es una lista de suscriptores gente que se dé de alta de tu vista para cumplir la legislación vigente necesitas utilizar un gestor de email marketing un gestor de email marketing que puede ser mailchimp get response mail relay hay muchos y además si tienes pocos suscriptores normalmente es gratis los primeros mil suscriptores etcétera por lo tanto no hay excusas te invito a que te des de alta en uno de estos gestores de email marketing porque si utilizas estos gestores te darán muchas herramientas que pueden dar una landing page donde tú puedes poner tu regalo para que la gente se suscriba te puede dar herramientas para componer los correos te puede dar además el cumplimiento de la legalidad poniendo un enlace para que la gente se dé de baja si quiere y yo te recomiendo activar lo que se llama el doble opting es decir que la gente se dé de alta pero que tenga que confirmar que realmente quiere estar en esa lista porque nosotros lo que queremos es gente realmente comprometida en la lista entonces para conseguir esa lista de correo tú necesitas ofrecer algo a la gente para que te dé su email nosotros editorial letra minúscula por ejemplo regalamos este libro yo te regalo un pdf de mi libro escritor de éxito y además un mini curso de marketing digital para escritores te voy a dejar aquí abajo el enlace a la descripción de nuestra lista de correo para que veas cómo funciona la lista de correo entonces necesitas ofrecer un regalo de valor hay escritores que no consiguen que la gente se suscriba a su lista porque no ofrecen suficiente valor tienes que ofrecer algo de altísimo valor para tu potencial público para que la gente se dé de alta vídeos exclusivos una masterclass de algo un libro lo que sea un contenido de alto valor que tu audiencia pues quiera tener y por lo tanto te dé a cambio su email luego una vez tú tienes tu lista de correo puedes segmentar la audiencia es decir si tú tienes libros de literatura romántica pues puedes hacer una lista para los libros de literatura romántica si tienen libros de no ficción para no ficción etcétera la segmentación de la audiencia te ayuda te ayudará a llegar a un público más interesado en lo que tú estás vendiendo además es importante que el diseño de los correos sea atractivo tampoco tenemos que abusar de imágenes un diseño complejo pero sí que se vea unos emails bien redactados que sean persuasivos y que inciten a las personas pues a darse de alta de tu lista de correo es muy importante que esa lista no sea una lista para vender compra mi libro compra mi libro no tú lo que tienes que hacer es ofrecer un altísimo contenido de valor en tu lista de correo nosotros por ejemplo hacemos que las personas les enviamos un email cada domingo pues ofreciéndoles el artículo en el blog que hemos publicado y es un artículo de altísima calidad no hecho por chat gpt sino por por un redactor humano y un artículo que trabajamos muchísimo y muchísimas personas nos contestan las gracias porque ese contenido es un contenido valioso para ellos tu lista de correo no es para estar vendiendo constantemente tu lista de correo es para crear una comunidad aportando un valor real genuino auténtico a tu audiencia luego también puedes utilizar la lista de correo para hacer ofertas y promociones nosotros por ejemplo ofrecemos un descuento del curso de marketing de amazon ads para escritores a la gente que está de alta en nuestra lista de correo hacemos promociones hacemos ofertas etcétera etcétera aportamos valor a la gente que está en la lista también se pueden automatizar los resultados una de las grandes ventajas del email marketing es que se puede automatizar yo por ejemplo siempre automatizamos los correos vale un correo el domingo pues no necesito estar el domingo ahí enviando un correo sino que el automatizo y se envía automáticamente por lo tanto eso nos ayuda a ser muchísimo más productivos y luego yo creo que una de las claves para que las listas de correo funcionen bien es la interacción y la respuesta de suscriptores es decir nosotros por ejemplo enviamos un mail cada semana diciendo oye quieres que conteste una pregunta en el directo que hacemos los miércoles y la gente contesta me hace una pregunta y yo la contesto en el directo eso es una manera de interactuar con los miembros de mi lista de correo si la gente te contesta o te escribe en tu lista de correo pues es una manera de iniciar una conversación por lo tanto la lista de correo es un elemento fundamental que todo escritor debería tener sé que es algo complejo a veces pero estos gestores de email marketing como mail chin y otros que hay te ayudarán mucho con la que es la gestión técnica de tu correo incluso estos gestores de marketing te pueden ayudar a generar una landing page una página de aterrizaje donde tú puedes poner tu regalo y la gente puede dejar el email y eso bueno pues puede ser una manera de conseguir correos te invito a que te suscribas a nuestra lista de correo aquí abajo y te invito a que desarrolles esta estrategia de email marketing que puede ser muy útil para ti ya sabes que si quieres publicar tu libro en editorial letra minúscula podemos ayudarte queremos ayudarte escríbenos a contacto arroba letra minúscula punto com visita nuestra página web letra minúscula punto com hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor y vive tu sueño de ser escritor